La luz cayó sobre la paz de Margarita Se inflama el sol al descubrir la tan bonita Brisa de sal que curte el torso del marino Afora azul que abre su puerta al peregrino Isla de amor que invita el alma a mil placeres Sus perlas son tan bellas como sus mujeres La mesa el mar y la cari en sus palmeras Y el cielo es tul de margarita en primavera La virgen buena desde el valle te cobija Es que abundante a tu atarraya le prodiga Y en la delicia de sus playas desió pelo El soberano cambió arena por luceros La luz cayó sobre la paz de Margarita Se inflama el sol al descubrir la tan bonita Brisa de sal que curte el torso del marino Afora azul que abre su puerta al peregrino Isla de amor que invita el alma a mil placeres Sus perlas son tan bellas como sus mujeres La mesa el mar y la cari en sus palmeras Y el cielo es tul de margarita en primavera La virgen buena desde el valle te cobija Es que abundante a tu atarraya le prodiga Y en la delicia de sus playas desió pelo El soberano cambió arena por luceros Y en la delicia de sus playas desió pelo